¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Icewind Dale, bienvenidos a un capítulo más de esta serie. Continuamos con... ¿Dónde lo habíamos dejado? Perdón. Bueno, estamos en East Haven otra vez. Acá estaba el templo de Tempus. Así que... Está todo congelado, todo hecho hielo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede acá. Vamos a recorrer la aldea y vamos a seguir avanzando. Como saben, estoy en directo por Twitch, así que voy a estar saludando a la gente que se va conectando y respondiendo comentarios como lo hago siempre. Bien, avancemos, gente. Avancemos. ¿Por qué está tanqueada la lena? Ah, la lena está tanqueada porque estaba en combate recién. Acá hay un gigante pegándole a la ardilla. Yo voy a vengar a esa ardilla. ¡Mirá lo que pega el elfo! ¡Mirá el elfo lo que pega! ¡No es normal este elfo! ¡No es normal! ¡No, no, 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 no! Ya empezamos con los mensajitos de texto. Ya empezamos. ¡Mirá lo que te da! Bueno, muy bien. Entremos a la taberna. Pero locos... ¡Bien! ¿Está borracho el viejo y se desmayó? ¿Está borracho el viejo y se desmayó? Bueno... Terminamos de hablar y se desmayó. Me espera un segundo, ¿está mandando mensajes? Un segundito, ¿eh? Denme un segundo porque parece que... Parece que... A ver... Un segundito, ¿eh? A ver... Listo, ¿por qué? Me están llegando mensajes como... Como si fuera el fin del mundo. No sé por qué, pero bueno... Bueno, muy bien, a ver... Yo detesto... Si me mandan WhatsApp para gilar... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver el elfo... ¡Es un asco! Se puede solo ruñar tranquilamente con el elfo, ¿eh? No... No me quepa ninguna duda... Ah, para, tengo este todo y yo pelota... No tengo curación... Creo que tenía curación moderada por acá, sí... Vita... Mortis... Vita... Mortis... No sé si descansar... Tiene pinta que si descansaste... Te reviento un cíclope... A ver... Otro cíclope... Este es mío... Lo que hace que peguen tanto... Ese arquero es increíble... Pero, ¿qué es lo que hace que pegue tanto? ¿Tiene mucha fuerza o es su destreza? Todavía no lo estoy entendiendo... Destreza 18, fuerza 13... No sé qué es lo que tiene... No es un arquero tampoco tan... Del otro mundo que vos decís... Amigo, te agarra, te deletea... ¿Qué necesitas ahora? Es raro... A ver, para no recorrí por acá... Así que... Vamos acá... Vamos a ir acá... Porque no recorriste el lugar hacia abajo... Donde estaba la ninfa del agua esa... A ver si está todavía... Acá había casa... Está todo... No se puede pasar... No sé si descansar también... El daño del arco... Más el daño de las flechas... Y el gaco para tiñar todo... ¿Cuánto gaco tiene? Creo que el más gaco mejor, ¿no? Base 10... Igualmente si el arquero estuviera mejor armado... Te juro que sería más roto aún, eh... Uy, 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 uy... El paladín... Uy, el paladín... Uy, que le metieron todo daño, eh... El paladín... Bien... Todo congelado... Tiene el gaco menos 4... Le pega todo... No, no lo vi que tiene menos 4... Yo creo que tengo algo de tiempo para matar... ¿Dónde está el gaco? Repetido el menos 4... El fuego menos 1... Talento menos 3... Menos 1... Menos 3... Menos 2... Ah, de base tiene 10... Y tengo que restarle todo esto... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Menos 4, sí... Qué asco, man... Estoy listo para la avenida... ¿A dónde? No lo veo el menos 4 gigante... Ah, acá... Ah, tenés razón... No tienes nada más que oír... Escoge a otro... Bien, bien, bien... No lo había visto... ¿Estás listo para mí? ¿Y cuánto mucho...? ¿Cuánto de gaco...? ¿Puedo tener menos gaco aún? Si sube de nivel, me imagino... Oh, todo congelado... A ver si está la... La ninfa del agua acá... ¡Shonen! ¿Qué onda? Está vivo... A ver... Sois vosotros... Gracias a los deseos que habéis vuelto... No sé qué ha sucedido... Pero esos gigantes salieron de la nada... Y el hielo brotó desde el suelo... Y los aldeanos... Se llevaron los gigantes como si fueran ganados... Y... Bueno, calmado... ¿Dónde se los llevaron? A un campamento... Rompieron la madera de los edificios... Y lo usaron para hacer una paliza al sureste de la aldea... En la isla... No sé si están bien... Veré qué puedo hacer... Bien... ¿Recordás la espada que me trajiste hace tiempo? Está enmendada... Sencillamente en la noche me quedé dormido en la mesa con ella al lado... Y en el sueño la volví a fundir... Cuando desperté... Se ve restaurada... Quiero que la uséis... Bien... Perfecto... ¿Qué espada me dio? Y me dio un nivel... Bien... ¿Qué espada me dio? Espada de Egonen... Restaurada... Espada... Más 5... Dentro de la distancia del vuelo de un dragón desde el lago de Ineshere... ¿Eh? Más 5 a los puntos de golpe máximo dentro de la distancia del lago... Resistencia al frío del fuego... 25%... ¡Ah! Bueno... Está buena... Es una espada más 5... Pero no entiendo... Eh... ¿Qué significa dentro de la distancia del vuelo de un dragón desde el lado de Ineshere? Que me imagino... La mejor espada del juego es esta? Tiene... Tiene toda la pinta... Sí... ¿Los puertos? Lo dejo. Talento marcial, bien. Martillo con espada y escudo, hacha, martillo. ¿Qué estaba usando? ¿Un martillo o un hacha? Creo que un martillo estaba usando el... Le voy a dar a martillo, pero no me acuerdo que estaba usando la enana. Sí, martillo, bien. Estoy escuchando, lo tengo. Los personajes hechos polvo. Uy, mirá. Aquí he venido. Los verdes vienen conmigo. Ahí están los aldeanos. Vamos a hablar con Everard. Ahí estamos. Vosotros habéis vuelto a Aithhaven. Rezo porque no sea demasiado tarde. ¿Os encontrás bien? Sí. Los gigantes me metieron en la torre. Comenzaron a torturarme, tratando de forzarme a romper las runas. La lápida de Gerrod es una puerta a los infiernos. Ah, bien. Hay que entrar a la torre y evitar que abran la tumba de Gerrod, porque a veces es un descenso al infierno o algo así. Bien, perfecto. Grisela, Quimby. Están todos acá, mirá. A ver. A ver, a ver, a ver. Everard, Quimby. Absel. Acá está Absel, el de la daga. Bien, vigila vuestras espaldas. Gaspar. Grisela. A ver. Bueno, son pura chachara. No, no vamos a seguir hablando. Ahí los salvamos al menos. Toca ir acá. A ver qué onda. No sé si descansar. Che, en serio, porque tengo... Y si descanso ahora... 11 de vida le queda al paladín. Voy a guardar y voy a descansar. No puedo descansar aquí. A ver si entro en la posada. Ah, pero esto no es una posada. Es esta. Y está hecha pelota. A ver. No se toqueen. La madre que te pare en serio. Se van a toquear. Ahí está. A ver acá. No. Eh. No puedo descansar. ¿Me querés? Muy bien. Voy a manejarlo. Llegué. Eh. Si no puedo descansar, se me complica un poco. No sé qué hacer. Bueno, ya fue. A ver qué onda. ¿Me dio algo el tipo? Para que... Todavía no entiendo para qué es el emblema del hermano Perdrim. Lo tengo y no... A ver. ¿Qué onda si puedo entrar acá? Bueno, no sé. O Everard tiene que venir conmigo. O no sé qué onda. A ver qué me dijo Everard. A ver. Nos proporcionó el símbolo que nos permitiera entrar en la Gran Torre de Hielo. Eh... Este símbolo. No, no puede ser. ¿A quién le dio el símbolo de...? No se lo dio a nadie. No se lo dio a nadie, man. Me parece que... Ay, se bugeó. Vamos a hablar de nuevo con Everard. Pero necesito descansar. ¿Este es Everard? No, Abse. Necesito descansar porque no tengo... A ver. No tengo ni vida. O sea, va, el paladín no tienen. Qué raro. Bueno, muy bien. Vamos a hablar con este. ¿Vosotros habéis huevos? Lo mostraré. El hielo abre camino bajo un símbolo. Las manos cruzadas. Sangre. Las muñecas. Con eso. Deberíais poder... No entiendo. Seguiré si puedo. No entiendo nada. Símbolo con manos cruzadas. Símbolo con manos cruzadas. No. No tengo ninguno. Y no me dio nada el tipo. A ver, alguno de ustedes si sabe o tiene alguna idea. Pero no me dio nada. ¿Te ayudo? A ver, para que... De paso le voy a poner la onda a este tipo. Bala de fuego más dos. Tienes que entrar en la torre de hielo. Pero no puedo. No hay entrada. Bala de fuego más dos. Nada más. Dos balas de fuego más dos. ¿Le compré en serio? Sí, le compré dos solas. Onda. Pero, pero... Ahí está. ¿Sí? Orders. Pero no puedo pasar. No hay manera de... No hay una puerta. A eso me refiero. ¡Ah, mirá! No se ve. Ni la veía. Bueno, el tema es que quiero descansar urgente. Che, porque no tengo vida con el paladín. Le meten un golpe y lo matan de una. Once de ciento veintiocho de vida que tiene. Tendré que meter armadura de armonía defensiva o algo como para... A ver. A ver, entremos en la torre de hielo. ¡Oh! A ver. Hola, Zorro, ¿cómo estás? No puedo descansar, no me deja a ningún lado. Veo que habéis encontrado el camino. Intentaré abrir paso hacia la lápida de Gerroth. Pero estas runas nacieron del mismo hotel. Si queréis ayudar, escalad esta torre. Buscad si hay otro camino hacia la lápida de Gerroth. No puede ser que no pueda descansar. No puede ser que no pueda descansar. ¿Cómo escalad la torre? Ah, acá hay una escalera. Ah, acá hay una escalera. Pero no... Me voy a tener que tomar todas las potis. Porque no... Posee una curación. Seis, a la mochila. Encima tengo re pocas potis. O sea, el juego es re traicionero. A ver, tomamos una. Te cura re poco encima. Es re triste, chabón. No te cura nada, es como tomar una gaseosa, literalmente. Tomo otra. Encima lo que tardan es tomar una vez por asalto. Estas pociones son... En la taberna tampoco, no me dejan. No se puede entrar en la taberna. ¿Qué es una tirada de dados que te cura? Ah, no, nueve puntos. Mira, está mal traducido. Y dice nueve puntos. Bueno, algo es algo. Guardo la partida acá. Y ahí subimos la escalera. A ver. Uf. ¿Qué es esto? A ver, ya veo que me van a invocar un dragón. Pero si no tengo descanso, más no puedo ni... Ah, bien. Me tomé todas las pociones y puedo descansar acá. No te la puedo creer. Nah, 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 no puedo creer. Bueno. Eh, ¿hay más escaleras acá? ¿Qué es esto? Una cama, antorchas, un... Parece... No sé. ¿Esto qué es? Nada. Camas. Ah, acá hay una puerta. POMAB era el vendedor de la tienda, el que se hacía el noble, ¿no? Por los nuevos infiernos, ¿qué estáis haciendo aquí? Cambiarán muchas cosas desde que vuestra última visita es heaven. Como podés ver, ahora soy yo quien dirijo la ciudad. Bueno, veo que todavía tenéis... Usando inmundos a veces asociados con Pokélin, le voy a decir. Pokélin, no tenéis ni idea de que esto enfrentáis. El maestro tiene muchos nombres y muchas formas. Su poder es imaginable. No podés esperar a derrotarle. ¿Por qué no rendís ante mí? No soy su monarca. Pokélin lo estás utilizando. ¿De verdad crees que podrás poner a un necio como vos a cargo? Es la voluntad del maestro, bla, 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 bla. ¿Y qué servicio le puede dar un tendero ruin o un desalmado como Pokélin? La ocupación de S'haven era inevitable. Bueno, bla, bla, bla. ¿De qué estáis hablando? Yo fui quien propuso desde el principio enviar una expedición a Kulahar. Sabía que se fanfarró el Holgar. Aprovecharé la mínima oportunidad de ir al rescate. Y no debería llevar a rastra a cualquier otro idiota o grandes espadas de la aldea. ¿Era una distracción? Sí. Dice que mi pequeño complot fue un éxito. Sois una vida, nos traicionaste. Bueno. No sois ningún héroe. Por más, no vas a... Bueno. Hijo de perra, lo voy a matar. Lo voy a hacer pelota. Tirarle celeridad mejorada al elfo. Y que el elfo sepa hacer lo que mejor hace, que es romperle la cabeza a los demás. ¿Qué son? Sentinelas de crist... ¡Ay! Esta vez, las acciones deben hablar más fuerte que las palabras. ¿Algo malo? Dejalo a mí. Hijo de perra, se multiplicó por todo el lugar. Eh... Estoy aquí. Maldición, recitación, amadena, vencida. Maldición, potente... ¡Para! ¿Te ayudo? ¡Ahí estamos! Vamos con... Celeridad mejorada a la mediana. ¿Qué? ¿Creéis que estoy mintiendo? El tema es que... No veo. No hay nada que oír. No sé quién es el... ¡POMAB! O sea... ¡Este es mi... ¡Ah! 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 A ver... Esnana, tanqueate... ¡Ahí estamos! ¡No, no sé qué hacer! ¡Estoy como mareado! Maldición, potente... ¡Ahí estamos! ¿Cómo te puedo servir mejor? Meteorito de... No, en realidad a los guardias estos los podés bajar con... Sí, Meteorito de... ¡Ah! 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 ¡Déjelo a mí! ¿Dónde está el hijo de perra? Porque no logro... Supongo que tengo algo de tiempo para matar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡A ver... A ver... A ver... Sirviente... ¡Foxo! 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 ¿Es algo que me falta? ¿Estás listo para mí? ¡Tenemos que recurrir a la violencia! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Déjame la luz! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Fuerza de uno! ¡Dónde corcho! ¡Está en fuerza de uno! ¡Acá! ¡Vivente aéreo! ¡Piel pétrea! ¡Celeridad mejorada! ¡Al elfo! ¡Celeridad mejorada! ¡A la mediana! ¡Ahí vamos! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Es algo que me pierdo? Voy a hacer esto. ¿Qué haré? ¿Qué quieres? que te convierte en algo más polenta no hay muy bien guarda de la música buscar esto ahí algo de tiempo para matar y le están dando para que se guarde encima no son los muertos no lo puedo no los puedo echar a menos que le tiró orden imperiosa y caiga no le entra orden imperiosa no sé qué hacer porque sanar a las masas el arquero ah están muertos en el piso ya ya está pero no entiendo nada y ahora como amigo la mediana amigo la mediana amigo imagen despejada estamos está tanqueando el mago es increíble le voy a tirar caos a este estúpido no sé algo no 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 para 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 caos a él no caos horror a este a ver si le entra ay la madre que me parió como puede ser tan hijo de perra basta por dios cuando va a terminar esto ay dios no me molesta supongo que tengo algo de no 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 esto es mi bueno parece que voy a tener que seguir haciendo soy un hombre ocupado y los puedo resucitar decime que sí acá me quedó lo de esta y acá me quedó lo de estoy listo no no lo creo lo de la clérigo lo haré los puedo resucitar creo que sí no una escalera que tengo que subir hay clérigo en esta o acá te moriste y fuiste listo ok lo que pasa es que los rayos me hacen pelota no no sé si tirar silencio me ayuda en algo porque se encontré el fuego recitación poder sagrado voy a tener que mover vamos a poner en serio me ayudó en serio y la me ayuda le es que la eso eso es eso son cosas eso ¡Aquí! 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 ¡Es algo en esto! ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo te puedo servir mejor? Bola de fuego... Bola de fuego... Si quieres abrirme. Sí, más o menos... Más o menos sirve. Sí. Sí. ¡Aquí! 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 Soy un hombre ocupado. Estoy escuchando. ¡Aquí! ¡Aquí! Pongo que tengo algo de tiempo para matar. ¡Aquí! 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 ¡Y vos curate! No tienes ningún tipo de curación de imposición. Son todas curaciones que tardan en castear. ¡Aquí! ¡Aquí tengo uno! ¡Aquí tengo! ¡Pero, pegale a éstos! Como odio que castee ese rayo ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Sí, la última vez que no lo he hecho! ¡No hay un hombre ocupado! ¡No hay un maldito clérigo! ¡Monstruos que matar! ¡Y no de carga, me estás jodiendo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Algo que me falta? ¡Bien y bien! ¡Aquí! ¡Te ayudo por supuesto! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Invocación al poder sagrado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La enana, por dios! ¡Tanquea! ¡No tiene ningún agro para tirar! ¡No, no! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Le fueron a pegar todos al... ¡Al elfo, amigo! ¿Por qué al elfo le fueron a pegar? ¡Dale la palabra! ¡Oh! 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 ¡No, bueno! Supongo que tengo algo de tiempo para matar! La imagen espejada... ¡No, me cerraron! ¡Me cerraron los hijos de mil perras! ¡No puedo decirlo! ¡No hay problema alguno! ¡Evaluco! ¡De verdad! Fica recién un beso de glas! ¡Este madre a la meditación! ¡Oh, no te sequer remainめ! Te ayudo a resolverlo... ¡Oh! Ni no- Si puede ser tan hijo de mil perras. La verdad. ¡¿Cuál dura!? Es una lástima que tengamos que recogir a la violencia. Hijo de perra, ¿cuánto dura? ¿Quieres que disfrutar de esto? ¿Quieres que disfrutar de esto? ¡Sacame esos esqueletos de encima! ¡Salí, salí! ¿Por qué me siguen? Estoy jugando a la ruleta, man. No me dejan de seguir. ¿Cómo se puede ser tan malnacido el paladín pegándole a un tipo en el piso? No te la puedo creer. ¿Cómo te puedo que no me molesta? No me molesta. ¿Quieres que disfrutar de esto? ¡Basta! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Lo matamos! No pretendo interrumpir, pero... Quizás debamos descansar. Estamos en época de calor y no veo a Liliana en ningún lado. ¡No! Liliana evolucionó. El ventilador ese creo que se lo regalamos a mi viejo y tengo un turbo ahora. Si tengo que subir a mi viejo, mis pies van a caer. Entendido. Decidido. ¿Vosotros de nuevo? Admiro vuestra tenacidad. Pero... ¿Vosotros de nuevo? Admiro vuestra tenacidad. Pero... En realidad... Creo que ya es hora de que aceptéis el hecho de que no tenéis suficiente poder para derrotarme. No hay necesidad de tales amenazas vacías. La razón única por la que todavía estáis vivos... Es porque quiero que presenciéis este momento histórico. ¡Contemplad! El círculo está completo. Y ahora mis hermanos son libres para saquear este... ¡Alto, Pokélin! Necesitaréis más que fanfarronadas para vencer hoy. ¡Everard! Ese... A ver, a ver, a ver... Viene con refuerzo, decime que sí. La lápida de Jerrod... No... La he visto nunca. ¿Cómo llegaste aquí? Las runas... Se disolvieron... ¿De qué estáis hablando? El cero del teleno de... La historia de la lápida de Jerrod es una lección sobre el sacrificio. Ok. El tipo se va a sacrificar. ¿Qué? 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 La nobleza de tal gesto. Tontos... ¿Pensáis que me podéis derrotar tan fácilmente? El sacerdote no ha hecho más que demorar. Lo inevitable. Todavía poseo los secretos para abrir... No tendréis vocacion de hacerlo. ¿Vuestro tiempo ha acabado? ¡Al cobro! ¡Mi tiempo solo acaba de comenzar! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Es lo que necesitas ahora? Ahora, el calor es increíble como estar en la aventura en todo cuanto deseamos. Pero no, no, esto no se va a poder ganar porque no me dejo bufearme. Estoy escuchando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Namátele tu trabajo! ¿Quieres? ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? ¡No! 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 Podría tirar celeridad a la enana. ¡Le voy a tirar celeridad a la enana! ¡Le da igual los buffos o te empieza disipando! ¡En serio! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Nana! ¡Pégale! Mataron al mago. ¡No! ¿Por qué puedo ayudar. ¡Oh! ¿Qué necesitas ahora? ¡Buen! ¡Buen! ¡Un beso! ¡Oh! ¡Escarrate! ¡Va a la enana! ¡Pé Whatcher! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy listo para saber que mi margo! ¡Oh! ¡No me dijes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿No tienes nada más que oír? ¡Escoge a otro! ¡Está listo! ¡Es increíble que hayamos terminado Icewind Dale! Y después, bueno, haré mis pensamientos sobre si hacemos la expansión, el 2, etc. Por ahí el 2 no lo suba a YouTube y lo haga solamente en Twitch con, como les dije, un grupo de Drowz y un enano Dwergar. Sería genial. Así vemos qué onda. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima con el combate final. Gracias. Chau.